Si realizas actividades físicas al aire libre, usa siempre tu mascarilla. Así estarás protegiéndote y ejercitando el cuerpo sin riesgos de contagio. Si sales a caminar, correr, hacer ejercicios o manejar bicicleta, llévala bien puesta. En estos casos, las quirúrgicas son las más recomendables. Recuerda que deben lograr un buen ajuste facial. Evita quitártela, tocarla o manipularla. Es mejor si sales a zonas donde no haya mucha afluencia de gente. Procura que tus ejercicios sean de baja intensidad. Si optas por caminar o correr, mantén una distancia de 5 metros con otras personas. Si eliges pasear o transportarte en bicicleta, la distancia ideal es de 10 metros entre un ciclista y otro. Y muy importante, usa siempre tu mascarilla. Al usarla, estás cuidando de ti y de los que más quieres. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú Gobierno del Perú